¡Están listas! ¡Viña! ¡Tres, dos, uno! Bueno, la respuesta es muy sencilla ¡Qué hermoso! Tu minuto sin muletillas Es como el profesor Javier si lo pillan Porque tu superpoder es pensar desde la silla ¡Qué bien! ¡Excelente lo pudiste hacer! Es el chavo del ocho ¡Qué bien! Yo soy la chava de las nueve que lo hace de diez ¡Qué bueno estuvo! Las pensadas que obtuvo Pero nunca se sostuvo Oye, Mario, después de esto la princesa te va a mandar por un tubo ¡A cansar! ¿Por qué no pueden improvisar? Tu problema con Colombia es de cultura general Te olvidaste de Márquez y me hablaste de Escobar Adiós, parado Sin mucho drama Mira lo que traje con esta diana Te saco de la ronda Corbata ¡Colombiana! ¡Última! ¡Última verdad! Ya se tenía que estretar Mira, de su cuarto nadie lo va a sacar Pero yo soy de Agucama No vine a limpiar ¡Tienes! ¡Ponio! ¡A la vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! Arriba que rapear para mí Sé que me da orgullo De los míos, de los tuyos Que Jace eres de Cusco Porque eres del Tahuantinsuyo ¿Por qué? Ponerte cuatro es lo suyo ¡Uh! Te voy a cantar a mi bro Porque saber que tengo el mando Tengo el control Es un logro desbloqueado Lo que Kian rapeó Porque el parlante de demandado Es tu Xbox Tu anterior caja Mis rimas así son más que maravillosas Jace es como Mario Vargas Llosa Tiene a su prima Pero la ve como esposa Así que no me jodas, man En el primero sí En el segundo, na Es como Alemania Jugando en el game mundial ¿Por qué? Se defiende por las rondas de trap ¡Oh, shit! Si no entendieron Tengo que explicarlo sobre el track Si no entendieron Se la tuve que explicar Así que Kian ganará El día que aquí haya bar ¡Última, Kike! Esa cosa me da igual Mano, lo mío Si es freestyle real Y me tilda de escrito Cuando te puse freestyle Es comparar al B-Juan Cuando tú generas chispas ¡Diez! Tres, dos, uno Si le tiro de la raza racismo Si le tiro de la pinta Es clasismo ¡Oh! Si le tiro del sexo Es machismo Mejor la ignoro entonces Y acúsenme de egoísmo Porque suelto lo que yo tengo Yo si tiro un flow preparado La geometría en ti Mari te ha encontrado ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque redondo es tu peinado Hoy te triangulo Porque tienes un flow muy cuadrado ¡Oh! Esto sí es flow Mira cómo yo le meto Me gano el respeto ¿Qué, qué, qué? Tienen rabia Que por qué no soy De la escena del ghetto ¡Ay! Yo tengo un flow Como alcoholíricos Clásico ¿Cómo? El flow tuyo Esto es de Nampa Básico Último ¡Ay! Papi por el foro Hacemos mutis Por favor Explíquenle la referencia a Chuty No te victimices mi amor Porque yo soy de tu raza Y hoy me vuelvo el varón Que manda a la niña Pa' su casa ¿Qué hubo? ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! Señora Se los damos en 3, 2, 1 Entre tú y yo no hay parentesco Te veo de cerca y no lo ofrezco Yo rapeas mierda Yo rapeo porque lo siento Para ganar necesito un día bueno cerdo Los que somos buenos Lo tenemos sin quererlo Así que papi Debes estar cerca Siéntate Aprenda que Cada día lo es la leyenda Te estoy metiendo rap Y el rap es que aprendas Y pa' que tú aprendas Haces más strass En la tras tienda Luego por la tienda atrás Dime si sabes tú de rap Mejor que tú me vendas Fíjate en la venda Tienes que ver ya Yo estoy cerca Y otro más se acercará Y preguntará ¿Por qué una leyenda Se llama ser de factas? La cosa te la pongo Pa' que valga Yo rapeo con ellos Hasta ya le di la espalda Mi talento y mi rap Me respaldan Aquí una capucha Y una calva Oh, va You're doing a me Ha llegado papás Más te vas de aquí Yo con mis tenis Que si no dente cenis Yo lo aprendí Me siento el Betis De Fekiro En la letra Y de Jesús Gil Última ¿Cómo es? Y yo te pego Si despido elevo Sobre el pit Así me juego Juego como Diego Y no llevo el 10 en el dorsal Lo llevo en el formato Aunque ese formato No es rap No es rap ¡Sí! ¡Mama al aire! ¡Mama al aire! Bien, tres, dos, uno Dísalo Sí, señor Muy bien Brasista lo que me diga Vos entendiste Eso es mentira Me dijo mito y legendaria Wow Fue tremenda esa rima La misma que repiten En todas plazas de la esquina Impresionante Yo flipé Fue un mutante Soy un sastre En el cyper Niño estoy llegando Desastres Sí Sí, dijo Que tiene razón One, seven, one, four El logotipo Yo palento Y tú sangó ¿Quién mi flow? Yo te lo traje Para que lo consumas Poco a poco Loco, esto es un brebaje Para que aprendas De mi mensaje Yo te voy a dar Una recomendación Va a ser mejor Que te bajes Tengo que contestar De verdad Pero le falta Hacer exponencial Para este potencial Me imita ¿Qué hemisferio? A mí me parece Más irónica Cuando rapeas en serio ¿Quién? Me querés imitar Pero yo siento Que no lo vas a lograr Hey, un segundito Yo le explico Lo que pasa Estoy haciendo Fairwalking Sí, estoy caminando Sobre la brasa Última Y no me quema No me quema Mito en el cypher Es el baile Mil, mil problemas Acabo de romper Todo el fucking ecosistema Y solo la primera ronda Vayan haciéndose idea Así se rapea Bye, bye Tiempo Se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Ni el más rapero Ni el más bombapero Lo escupo crudo Mato al rapero Y se la meto por el culo ¿Quieres ser un guerrero? Quítate el escudo No te ha tocado el más bueno Te ha tocado el más puro Estilo que te saco Y que te escupo Firma el contrato Y vente pa' mi saco Le expluto Si quieres te llevo a Plutón Puto Que tienes todas las pintas De que vende polen En los institutos ¿Cómo te lo hago, bro? Y ahora que hablamos De tus pintas Podrías ser un campeón Ahora eres un americano Vienes del Bronx Ya no te llamamos Jaime Porque bicho es John Así es como te lo digo Y me parto Porque siempre lo rapeo De infarto Pinto todo pálido Rollo Timbarton Estrellate con mi polla Que es el ande nueve y tres cuartos Mira como la tarta la parto Rapeo lento Porque me falta más cardio Yes Pero la verdad es que el tiempo Es el que me grita Menac, por favor, cambio Última Y me cambian y me sacan del banquillo Y la verdad es que se te queda amarillo Cuando pillo los balones No floje Tú los recoges Como mis cojones S.R.A.P Y el toplasta Por rap crudo Rap crudo Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Cómo estás, Catacrist? Ya no eres tú el de antes Has crecido mucho Y ya estás muy grande Ahora haces batallas Hasta pegas en cypher Eres buen freestyler Pero esto no cambia a nadie Este es el 20 a 0, Catacrist Así que no dudes Que tú vas a perder contra mí Aunque bueno Antes eras Catacrist Ahora te vistes así Ahora eres Catacrinche Ay, yo, por eso que es tonta Si quieres ganar el partido Tiang lo remonta Yo vine para batallar Y para pasar rondas No para hacer un examen de Roshan Ay, yo, hermano Que tengo más historia Sobre todo que tengo mala gloria Se viste así Para tener miedo Se esta fobia Pero aquí antes Tripafobia Por agujeros Si me entendiste Soy trapero Tú no puedes competir conmigo Porque esta fe es que estoy sincero Y si Te voy a ganar Porque por lo visto Tú eres Catacrinche Yo soy el pino Que cata a Cristo Ey, hermano Por eso que gano en el mando No pueden versos de contrabando Perdiste Por irme mencionando Porque ya no eres skill Eres un hater batallando ¡Tieeeempo! Suelta ese Tres Dos Raca, raca, raca Pero cacha No soltaste una rima Contra el papo en sí El rapero de Argentina Le tira al jurado el beef En sus enzimas Por eso es que desciende La tabla de Argentina Te toca contra mí Cacha yo que te respondo Fluir sobre este beat La tecnic Sobre el pombo Como en MNT Click Te tiro los combos Y me hace que el apoyo El gil O eso supongo Mientras que yo lo apoyo I got chin Ya Suelto el nitro Contra este micromachín Y este La perro va sin skill I'm killing the beat Killing me softly Matándome por fin Me voy por fin Tengo mi morfi Cuatro brazos Como gororo golf Le gusta Por fin Por fin Por mí Le pego en su cabeza De balón Como en golf Le gustó No hago crossfit Pero no pongan crossfit For mí Por fin Cuando rapea el cuapo Butter toffee En la oficina Vaticina Me escuchan en ovnis Por fin Soy como Mostef o Mostef Díganme lo que quieran a mí Pero son mis combi Xiones y estas son Xiones de una geisha Yo estiro el brazo Mientras me desplazo Como Space Jam Como un mate Sí Así es como me presenté Le saco jugo a cada barra Por si quieren Tereré Ok MC Dijo que hay una mosca en la sopa ¿La vio usted? Remuevo y remuevo ¿Acaso la ve? Sí Es cierto que hay una mosca Y es cierto que le molesta a él Porque lo estoy bailando Sin los anteojos Siendo la mosca Tse Ok Me parece lo mismo Místico es mi delirio Las peleas Los guerreros Los raperos Con los que lidio ¿Es un gladiador? ¿Qué gladiador? Si es un simio Yo no soy gladiador Soy máximo décimo Meridio No va a poder Ya lo sabe que Simplemente en la boca Hay lava del Vesubio Yo se lo anuncio Él es Roquefort Yo soy Ricky Ford ¿Quién maneja el rating De este estudio? Ok Lo hice mierda ¿Por qué? Porque soy muy bueno Por si no lo sabían Todos los que no me veían Nos vemos ¿Quieren conocer mi estilo? Entonces para serles sinceros Talento Esfuerzo Y sangre de rapero Última Y más Un poco de tranquilidad Porque no me gusta el pleito Lo digo en serio Prefiero la calidad Prefiero la calma Y después abrir mi alma Se llama versatilidad Preguntale a este violador del verso Calidad como cualidad Tiempo 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 Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!